¿Qué es la Iglesia de los Pobres? Es una iglesia que se asume como parte de la transformación del mundo y esto es la necesidad de construir estructuras mucho más justas. Un hombre muy comprometido usted, es conocido en los medios de comunicación como el cura villero, por su actividad en las villas del Conurbano Bonaerense y que además ha tenido vinculaciones con el Papa Francisco. Mi trabajo pastoral últimamente, en los últimos años, más de 17 años, es en las villas, viviendo en las villas, salvo el tiempo que me fui a Santiago, estuve dos años allá. Y bueno, realmente es el carisma que creo que tengo como sacerdote. Hay otros que tienen carisma para los hospitales o para las parroquias. Y bueno, cada uno dentro de la iglesia tiene que buscar ese carisma que Dios le dio y ponerlo al servicio a los demás. Y bueno, se vio en la vida que el obispo que me puso en la iglesia de la Villa 21 y que después comenzaba a ser obispo de Buenos Aires es el Cardenal Bergoglio, ahora el Papa Francisco. Así que pude compartir con él mucho tiempo y bueno, el trabajo mismo de la Villa, ¿no? ¿Qué significa para vos como sacerdote y además tener ese contacto, si se quiere, directo con el hoy Papa Francisco? Bueno, en ese momento teníamos un contacto directo. Es decir, el contacto era llamar por teléfono frente a cualquier dificultad, el que él se interesaba mucho. Él venía mucho a la Villa, él estaba interiorizado de los problemas de la Villa, no creía en la lejanía, él más bien se situaba en la Villa como un lugar de preferencia dentro de la ciudad, lo cual hacía muy cercano a la gente más desprotegida. Y bueno, así que después cuando lo eligieron Papa, la gente de la Villa ha festejado mucho. Y realmente sentía que era el Papa algo propio, ¿no? ¿Qué significa la Villa, digamos? ¿Hay diferentes Villas en el país o la Villa del Conurbano bonaerense es igual a la Villa, no sé, en Santiago del Estero, en Tucumán? No, creo que cada Villa tiene su particularidad, depende mucho de las procedencias, depende mucho de las culturas que trae cada uno porque tienen procedencias diferentes. Y también tienen que ver, a veces algunas están con más posibilidades por las cercanías a la ciudad que otras que están más lejos. Hay cosas que sí son comunes. ¿Cómo qué? Y yo creo que una línea común es que no tienen la presencia del Estado que deberían tener en general. O que el Estado ha llegado tarde, no acompañó el proceso desde el inicio. Y otra puede ser, estas ausencias del Estado marcan dificultades. Una de ellas es la presencia de la droga o de la violencia. Porque eso significa ausencia del Estado, porque los sectores más desprotegidos son justamente estos barrios en donde hay víctimas, hay chicos que crecen condicionados ya de pequeños por estos grandes flagelos. Entonces, bueno, hay problemas que atraviesan a todas las villas. ¿Te ha tocado vivir en algún momento límite en todos estos años? Sí, tuve varios momentos personales, así cuando me amenazaron de muerte. O quizás momentos cuando matan a un chico de tu grupo juvenil, a alguien que vos lo viste crecer. Bueno, son muchas las situaciones cuando uno trabaja en situaciones marginales que te ponen a prueba y uno no tiene que decaer, sino más bien a partir de justamente eso genera un compromiso más fuerte. ¿De qué manera llega con esta serie de charlas a la provincia de Tucumán y puntualmente a la ciudad de Concepción? Bueno, por invitación de la Universidad Nacional de Tucumán y del municipio de San Miguel de Tucumán a fin de presentar el libro que hemos escrito sobre ese tema y que ha sido prologado por el Padre Pepe. Esto lo hemos hecho en el día 18 en la Universidad Nacional de Tucumán y hoy 19 en esta ciudad de Concepción. ¿Qué lectura nos puede hacer con respecto a las situaciones vividas hace unos días en la República Argentina? El tema de los saqueos y de las acusaciones puntualmente a sectores más marginados de la sociedad. Bueno, sin lugar a dudas, 30 y pico de años de política liberal, de esto que se conocía como la teoría del derrame y que como dice el Papa Francisco, nunca ha sido comprobado que este derrame podía llegar a algún lado, han dañado profundamente el tejido social y han provocado un alto grado de exclusión. Y entonces, con independencia de que puede haber alguien que aproveche estas circunstancias, la realidad profunda es que el tejido social está dañado porque hay una base de situación de injusticia y hasta que no restablezcamos, digamos, las brutales diferencias que hay en nuestra sociedad, esta situación va a estar siempre latente. Lo que tenemos que hacer es volver a pensar en un proceso de redistribución de las riquezas basado esencialmente en la justicia, en la justicia que tiene que ser social y que es el mecanismo que nos va a permitir reconstruir el tejido social y de esta manera garantizar la paz.